i y yo me jano ahora que ha vuelto a grabar Ahora ya vamos a Skye, le pongo a grabar, más o menos 100 personas, y si no lo llevo a la guitarra. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la librería, un mesera de estas partes. La librería contiene el código genético de los humanos que construyeron el sistema maestro. En este momento me da mal. Vas a obedecer al sistema, va a destruirlo. Vamos a reventarlo. No hay diferencia. El programa de reinitialización es haciendo... destruir el sistema o defendlo. Es tu decisión, Mega Man. No puedo decirte lo que hacer. Esta unidad va a intentar infiltrar Mothers' logic circuits. No hay garantía de cómo efectiva esta acción será, pero debería impara Mothers' reacción de alguna manera. Esta unidad de poder es limitada, pero va a ayudarte lo más posible. La librería está guardada contra cualquier y todas las transmisiones. No puedo ayudarte más. Buen suerte, Mega Man. Ya no se va a poder transmitir... Nada. Bueno, lo guardado vamos a poner donde uno está aquí. No. ah, que seguro vamos a poner el papito vamos a poner el papito no es el dinero vamos a levantar la altura así ¡Suscríbete! Eh! Pausöööööööhööö? El programa de reinitialización ha sido desplazado, esperando para continuar desde otras unidades. El programa de reinitialización de carbonio ha sido desplazado. He estado esperando por ti, Mega Man Trigger. ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? No me gustaría haber hecho. Podría haber ejecutado el programa de reinitialización de carbonio ha sido desplazado. Pero no me gustaría. ¿Sabes por qué? Como tú, no puedo actuar contra el sistema. Solo actuar dentro de los parámetros que define para mí. De hecho, no puedo pensar de nada más allá del sistema. Por eso no puedo comprender lo que podría haber motivado el Master para intentar destruir el sistema. Estoy muy orgulloso de ti. Estás cerca de el Master. Estás entendiendo sus pensamientos en una manera que nunca podrán ser capaz. Una decidió eliminarse de la sistema, aunque ella es, como yo, a Mother Unit. No puedo hacer eso. Estás esperando por ti, quien el Master loved. Tal vez por derrotar a ti, quien es tan simpático a los deseos del Más, de los deseos del Más. Yo puedo curar a mí de estas... ...troublesome emociones. Tiene que matar. No, tiene que matar. No, tiene que matar. Sí. ¡Vamos, entonces, Mega Man Trigger! Show me what a first-class purifier is capable of. Vamos a reventarlo. ¡Vamos! ¡Así que! ¡Un gato! ¡Esta es parecido! ¡No! ¡Esta fue la boltereta! ¡Retrojado! ¡No! ¡Tiene que matar. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vengas a poner una de las sueltas, ¿verdad? ¡Ah! ¡Muy corriendo! ¡Viva! ¡Maja! ¡No! ¡No! ¡No se te pasa! ¡No se te pasa! ¡Aquí esta! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Venga, no hace la vuelta. Dime un segundo, así que voy a cambiar de arma con la espada.